Compartir el conocimiento siempre ha desempeñado una importante función para nuestra supervivencia. Para más del 60% de la población de nuestro planeta, cuya supervivencia se base en la agricultura, el intercambio de información puede marcar la diferencia entre plantar demasiado pronto o tarde, saber dónde localizar las cambiantes fuentes de agua, aprender a reaccionar ante los desastres y adaptarse a los cambios climáticos. En puntos muy diversos del mundo, cuyos ecosistemas son a menudo frágiles y no abunde el acceso a los medios impresos o digitales, las comunidades rurales han desarrollado sus propias y exclusivas redes de conocimiento para transmitir la información esencial. Estos sistemas de información han desempeñado una función clave en la protección de vidas y medios de subsistencia a lo largo de toda la crisis de la COVID-19. A fin de detener la propagación del virus, los confinamientos globales compartieron que la mayor parte del mundo se resguardara dentro de sus hogares. Para que eso fuera posible, los agricultores tuvieron que seguir cultivando y produciendo alimentos, poniéndose a sí mismos y a sus familias en riesgo de transmisión. Mientras tanto, los cierres locales y de las fronteras internacionales, así como las limitaciones a la movilidad, provocaron grandes trastornos en las cadenas agroalimentarias y agravaron las dificultades para millones de productores. La pandemia ensanchó las brechas de la desigualdad en todo el mundo. Los países que ya sufrían unos niveles elevados de inseguridad alimentaria fueron los más golpeados por las pedidas de contención y las personas más vulnerables fueron las más afectadas. A los pequeños agricultores les cerraron los mercados locales, dificultando la venta de sus productos. Además, con un acceso reducido a semillas y fertilizantes, muchos no pudieron plantar más cultivos. En otras zonas, impusieron límites al libre movimiento de los pastores, lo que cortó sus rutas de trasumancia. Esto, a su vez, acarreó una escasez de alimento para ganado y conflictos entre rebaños, vecinos y agricultores que utilizaban los mismos recursos. Como los restaurantes, los hoteles y los centros educativos también cerraron temporalmente sus puertas, los pescadores tradicionales vendían menos productos a menores precios. Las mujeres, responsables del 60 al 80% de producción alimentaria en el sur global, se vieron desproporcionalmente afectadas por las repercusiones de la pandemia. En algunas regiones, muchas tuvieron que recurrir al pluriempleo para compensar la pérdida de ingreso de sus maridos. Además, cargaron con la obligación extra de cuidar de aquellos que enfermaban en su hogar. Aunque los problemas alimentarios no se resolvían, las personas confinadas en sus hogares seguían teniendo que comer. El desafío estribaba en garantizar que los productores de alimentos y otros trabajadores agrícolas pudieran seguir ejerciendo sus medios de subsistencia y, a la vez, supieran cómo protegerse de la COVID-19 y cómo evitar transmitir el virus a lo largo de la cadena agroalimentaria. Traduciendo las directrices de seguridad contra la COVID-19 a los idiomas autóctonos y adaptándolas a los contextos locales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aunó fuerzas con ONG y líderes comunitarios basándose en los sistemas de intercambio de conocimientos ya comprobados y de confianza. Mediante emisoras de radio, sesiones de formaciones itinerantes, escuelas en los campos de los propios agricultores y grupos de resolución de conflictos, ayudaron a aumentar la concienciación y a contrarrestar la difusión de información falsa, garantizando que los agricultores alimentarios más alejados de las grandes ciudades recibieran los mensajes necesarios para salvar vidas. Mientras continúa la pandemia y a fin de encarar futuras crisis, es importante que el poder de la acción comunitaria y el intercambio de conocimientos siga recibiendo apoyo, labrando así un camino en pos de unos sistemas alimentarios más fuertes y localizados y de unas comunidades aún más resilientes.